Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo historias para comprender que todo te irá bien Todo irá bien Pensar así, tachar o no, será mejor Y ríete de lo peor, será mejor Porque pensar que todo va mal, se alejará de la felicidad Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sí, que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo historias para comprender que todo te irá bien Todo irá bien Mirar en ti lo bueno que hay, que es especial No olvides que tu mal es más del que dirán Así que tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo mil formas de decir que sí, que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo historias para comprender que todo te irá bien Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Todo irá bien Se cierran puertas Todo irá bien Se cierran puertas Otras se abren Está en tus manos Y si no te olvides Decirte Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Tengo mil formas de decir que sí, que todo irá bien Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte Y te tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien Aunque todo irá bien Aunque todo irá bien Aunque todo irá bien